Nosotros durante la campaña manifestábamos esto, que desde entonces teníamos que hacer levantar nuestra voz y el 50% de los mendocinos nos han apoyado con una diferencia histórica de 25 puntos de la población. Quiero agradecer a todas las autoridades de mesa, quiero agradecer a todos los que han trabajado en esta elección para que salga a ejemplar como ha sido, quiero agradecer a los fiscales de todos los partidos políticos, quiero agradecer a cada uno de los partidos políticos que nos han acompañado en este proceso, que han entendido lo importante que es estar juntos, agradecer a mi querida reunión.